...su vida, como si hubiese formado parte de una de las historias violentas que presentaba al público. Mickey era un muchacho grande, lo adoraba, siempre lo voy a recordar, una gran persona, un ser humano bueno de corazón, se me consta. Víctima de sus propios relatos, diría yo. Un ser humano excepcional, un ser humano muy bueno, y definitivamente nos entristece. Hasta el momento dos personas han sido detenidas por la policía, que ha interrugado a varias personas, incluyendo a empleados de Noticias César. Sí se tienen muy buenas informaciones y esperamos que si las cosas siguen como van, en las próximas horas o en un plazo breve, tengamos ya identificado y apresado a los autores que tenemos esa y otras informaciones que manejan los usuarios.